Bueno, que vea que Eddie nos está esperando. Él conocía muy bien a Marianne y estaba a cargo de su caso. Ahí está, vámonos. ¿Alguna vez él te mencionó algo sobre la investigación? No, yo nunca le pregunté. Y seguro pensó que era mejor que yo lo supiera. Eso hubiera hecho algunas conversaciones incómodas. Exacto. Pero es un buen policía. Cuidadoso. Estoy segura de que sabe algo. Vamos. Demonios, viejo. Vamos ahora con el policía. Vamos con Eddie, se llama, ¿no? Tú me dejaste, tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Hace caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Oh, 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 pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Ok. Eh... So fine. Esto es algo deprimente. Normalmente hay más personas, pero los otros oficiales se van a las seis en punto. ¿No hay crímenes en la noche? ¿En las malvadas calles de Delos Crossing? Al parecer no. Osos y ebrios, güey. Y los osos borrachos. Como sea, probablemente está en su oficina. Arriba. Ok, va. Tenemos que... Sí, le insiste a Eddie que se deshaga de él. Aterra a todos los niños que vienen. Güey. I am the low. Ay, güey, está bien bonito. Soy quien manda. Espera, quiero ponerme al corriente con los chismes de Delos Crossing. Ese, güey. Diviértete. Nos vemos en el espacio abierto cuando termines. Ok. ¿Qué dicen? Déjanos llevarte de paso. Si quieres ver qué hace una oficina en el trabajo, registra el programa de acompañantes. Para obtener una información, pregunta del comisario Brown. Ok. Espera en la fila, gracias. O sea, mirar. Mirar. Ok. El 100% del costo de la matrícula de universidad pagana. Ahora, si no alguna te voy a ir a recibir hasta 100% de tu matrícula universitaria, güey. Muy pronto, Tyler. Muy pronto. Ok. Primera petición, protejan y la migración de Isagüen detengan la construcción del pabellón de casa. Pagan. Demasiado tarde. Ok. Que haya Ayahuite. Sigue cerrada por la impiedad de petróleo. ¿Eso sigue sucio? Imbéciles. Me pregunto si los ostreros negros siguen anidando durante el derrame. Espero que no. Sanitario. Ok. Vámonos. Hogar dulce hogar. ¿Pasaste mucho tiempo aquí? Sí, siempre que Eddie trabajaba. La comisaría es como familia. Ok. Ok, son reportes de desaparición. Dagen, no hay pedo. No tengo que llegar aquí. Bien. Memorando en todo el personal de la policía del Instituto de Salud Ambiental de Pesan Bais. El 6 de octubre del 15. Transferencia de pacientes. A todos los efectivos del departamento de la doctoración, por favor, estén enterados de que, debido a temas de superpobesión, los pacientes Dian Becker y Kevin Sutton serán transferidos a la corrección de SPU Pagan Creek el lunes 26 de octubre del 2015. Hagas ocho horas. Uy, güey. Noviembre. Dejando esto afuera para que lo vean. Güey, el noviembre sin ti es sentir que hay lluvia. Sí, sigue aquí. Es como una celebridad local después de resolver un caso de asesinato de Juno. El tipo estaba escondido en un momento de Tisca y se enfermó después de comer de la cometa de carnada. ¿Te acuerdas de Danny Shelby? ¿Danny Shelby? Los chicos que siempre hacían enojar a Tessa porque ponían a Fish y se besaban en el estacionamiento de Becky. Sí. ¿Cómo de esa banda? Ahora Dan es policía. Se casaron y tienen un hijo y un perro. ¡Oye! Noviembre sin ti es sentir que hay lluvia. En el momento decidieron volverse. Sigue orando que todo acabó. Noviembre sin ti es sentir que hay lluvia. Está lindo, pero no me digas que ahora quieres que hay. Güey, qué rogón. Esa canción nada más hace efecto en noviembre. ¿Por qué los hombres piensan eso? Es raro, pero esa canción de Noviembre Rain únicamente hace efecto en noviembre. No sé qué tiene. Tiene una fuerza mágica, güey, que solo hace efecto en noviembre. Así que, ni pedo. Uy, eso olera delicioso mañana. Es del restaurante de Tessa, ¿cierto? Ajá. ¡Betchy! Todos comen siempre ahí. Es lo mejor que puedes conseguir en The Lost Crossing. Ok. Ok. Eh, y yo creo que por aquí debe de haber un colección abierto. Último. Cerrado. Sí, güey. Por aquí debe de estar el último. Noviembre sin ti es sentir que hay lluvia. Sigue llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es sentir que hay alguna. Que diga la noche de mi corazón. ¿Qué crees? Sigue cerrado. Ok. Cerrado. Seguro, Eddie, ya lo cerró. Ok. ¿Dónde es? Es que tengo por aquí un recuerdo, güey. Y, güey, es que es aquí, güey. Ya sé qué hay ahí. Ya sé qué hay ahí. Ya sé qué hay ahí. Ok. Aquí qué hay. Parece que aquí se le olvidó la llave de su... Siempre me reclamará que olvidé su cumpleaños. Güey. Feliz cumpleaños 29, Dennis. Sigue con el buen trabajo, Eddie. Otro año más para probar... Ok. Ok. Parece que aquí se le olvidó la llave de su casillero. Ah, es que ahorita todavía no podemos agarrar la llave de casillero, sí, es cierto. Es el escritorio de Dennis Wilson. ¿Te acuerdas de ella? La loca Dee. La mujer que incendió el camión de su ex. Güey. Que presuntamente incendió. Y quedó absuelta. Y para ti es la oficial Wilson. Dibuja una... Deja una nota. Dibuja a un perro. Le cierra face cumpleaños. Chinga su madre. Quizá no se dará cuenta de que lo agregue después. Que no te tengo en mi puerta. Que yo no soy en casa. Que no vuelvo mañana. Que mi corazón ya no se me ha dado acciones. Me fui de vacaciones. ¿Te acuerdas de esto, Jet? ¿No puede ser? ¿Es Jet? Sí. Él... Murió el año pasado al interponerse entre Dee y un oso. ¡No mames! Pobre Dee. ¡No mames! ¡Pobre perro, güey! Güey. ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo, güey! Ay. Debí haberle comprado algo. Eres una pésima persona. ¿Es tú que te acuerdas de este chico? No puede ser. Está obsesionada con carreras de perros contra ellos. ¿Esto existe? Ah, sí. Se va a ID Tarot todos los años. Y su liga de fantasía se llama los pequeños ayudantes de Mosher. Vaya. Había olvidado la clase de cosas que le gustan a la gente de aquí. Oye. Yo estoy en la liga. Ok. Ok, güey. Es que es muy bueno el juego. ¿Qué onda? ¿Qué dicen? Con esas sí lloro, men. ¿Qué onda, papi? Bien, bien. Bienvenido al stream. Güey. Salte bien, tronada. Es que, güey. Con esas, güey. Ay, güey. Es que aquí me va a tocar recordar ese pedo. Ni pedo. Vámonos. No podemos hacer que estas pobres niñas duerman aquí. Bueno, ¿a dónde sugieres que vayamos? Los de servicios sociales llegarán en unas horas y esta es la única habitación con cama. Donde sea menos una celda. Encontraremos otro lugar. Verga, güey. Güey, que... Aquí vamos de nuevo. Ay, no, aquí no. No estoy listo. ¿Qué juegas, bro? Estamos jugando Tell Me Why. Se llama el juego. Es un juego en el que conforme vayas explorando y entendiendo más el entorno, vas a poder tomar decisiones y te va a ayudar. Te va a ayudar porque vas tomando decisiones que cambien el final del juego. Agarró una caja de cintas decorativas muy caras que ordené. Y tu relación entre cada personaje, entonces, es muy bueno. Porque yo me estaba imaginando un verdadero bandido. Ya sabes, pasando por el poste con una máscara tocando tu puerta. ¿Ah? Ya sabes, el ladrón de buzones. Lo siento, fue una mala broma. Ok. El chiste es de que, pues, ellas dos eran gemellas. Uno de ellos es trans y... Su mamá lo intentó matar, pero no saben por qué lo intentó matar. Entonces, eh... ¿Cómo se llama? Tenemos que investigar ahorita que ya salió de la corrección a este güey. ¿Por qué lo quiso intentar matar? ¿Y por qué ahorita nos está diciendo toda la trama que... Que su mamá sí lo aceptaba como era y que no lo intentaba matar? Entonces, es todo un show. Ya que él tuvo que ejecutar... Se tuvo que matar a su madre. Oiga, mató accidentalmente, más bien. Entonces... Ese... ¿Tiene la rosa de Guadalupe para pasar esas cosas? Güey, es que está... Está raro... ¿Cómo ocurrió las cosas? Pero está muy bueno el concepto. O sea, está bien hecho. Bien contado, más bien. Armería. Y sé que no me quieres. Y eso es lo que más me llene. ¿Aquí es donde guardan todas las armas y cosas? Bueno, no es precisamente el Fort Meade, pero... Sí. Ok. Ok, y... ¿Podemos encontrar algunos papeles sobre Mary Ann en el archivo? Ok, están prohibidos, según este pedo. Es una restringida. Quizá Eddie nos muestre su expediente. Archivos. Y es que creo que sí pueden entrar a los archivos, ¿no? Al final... Ok, va. Sheriff. Hola, Allison. Estoy en una llamada. Intento convencer a Melinda que los cuervos no son problema de la policía. Dame unos minutos. Ok. Dale. Prepárese una taza de café. Aquí está la llave de la sala. Gracias. Ahí está. Vayan arriba cuando estén listos, ¿ok? ¿Quieres café? No mames, ¿puedo abrir aquí? Estaba en la sala de descanso. No mames, no puedo, güey, no puedo. No puedo, si no se abría. Ah, quítate, Tiger. Déjenme pongo a cargar a producción. Ahí está. Y dejo este pedo acá. A su gloria hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Ahí está, vámonos. Vamos para abajo y... Recuerdo. Dale. Ok. Sabes, pensé que tenía guardados esos recuerdos en lo más profundo de mi ser. Y creo que también puedo abrir aquí, ¿no? No, ya no puedo. Y desde que tú te fuiste yo soy... Aquí sí, güey. Sí puedo abrir. Con esto ya tenemos... Rose nunca me deja venir aquí. Ok. Ah, mira, estos no los recordaba, güey. ¿A dónde vamos? Nos vamos a sentar aquí y te haré algunas preguntas, ¿de acuerdo? Ok. Güey. Güey. ¿Estás bien? Sí. Rose dejó la computadora prendida. Ok. ¿Qué dice? Memorando a todos los personales de la policía. No es todo el video administrativo. Por favor, resumen que es su contraseña con la llegada del nuevo software. Ah, no, 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 no. Deben resalecer la contraseña. Por favor, tomen en cuenta que la computadora de la garganta oficina ahora puede usarse con el ID y la contraseña de cualquier oficial. Alguien conmigo o con Sally si tienen alguna pregunta. Rose. Ok. 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 Por aquí algo más antes de ver la computadora. No. Dale. Mañana verá los Cadillacs o qué show. En efecto, mi estimado. Mañana verá los fabulosos Cadillacs. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Recepción. Eh. Por aquí había un post-it, ¿no? Ok. Examinar. La invitaré por unos tragos de cumpleaños. Es que, ¿dónde podía ver ese pedo? La invitaré por unos tragos de cumpleaños. Eh. Es que creo que no tengo inventario. Parece que aquí se le olvidó la llave de su casillero. Ah, güey. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh. Ok. Este es el libro de cuentos. Tal cual. Eh. Pero es que no aparecen más, güey. Nada más es el libro de cuentos. Es que, ¿qué, qué, 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 qué podemos usar ahí, güey? A ver, vamos, vamos para acá, güey. Vamos a abrir y... Y vemos que show. Ok. Vamos. De acuerdo. Entraemos. Ok. Ah, pues mira, aquí está. Sí, está cerrado. Oficer Dennis. Oficer Dennis Wilson. Ok. ¿Tesa no encontró a Dan fumando detrás de la tienda una vez? Allison, ¿este es el casillero de la loca D? Oye, es la mejor policía de Delos Crossing. Ok. Después de Edith. Va, 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 va. Lo siento. ¿Qué guardará la mejor policía de Delos Crossing en su casillero? Quizá tenga un duplicado por algún lugar. En efecto, mi estimado. Dejaron que este lugar se volviera asqueroso. En efecto, mi estimado. Hay un duplicado. Y vamos por ahí. Y vamos por ahí. Vamos por este duplicado. Y ya. Esto está más fuerte de lo que pensé. Ok. Y creo que... Creo que ahora sí ya encuentro el código. Creo que ahora sí ya encuentro el código. No se dará cuenta si tomo esto, ¿cierto? Solo hay que ponerlo de vuelta donde estaba. Con eso. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Corre, 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 corre. Abril. No deberíamos estar aquí. Sí, pero no sabemos en dónde podríamos encontrar información sobre esa noche. ¿Valto lo logró? Valto, güey. Qué ceguer. Wilson deja la llave de su casillero en su escritorio y su contraseña en su casillero. Eso es muy irresponsable. Un intruso tendría acceso fácil a todos los expedientes de la policía. Sí, como dos duendes. Ok. Winner on my 20 pierdai. Se dice... Con llegada, tomen en cuenta que el computador de la respiración ahora puede usarse con el ID y la contraseña de cualquier oficial. Alguien conmigo. Nuburn 058 que pa' duo. ¿Qué onda yo pa' mi unión en el tripa? ¿Bien? ¿Está también roma pa'? Eh, alguien con Rosy. Nuburn 058, ¿qué capítulo estás? Ojos. Es el capítulo 1 de Tell Me Why. Es que, ¿dónde está la contraseña tal cual? Ganador en mi cumpleaños 20. Ganador en mi cumpleaños 20. Ganador en mi cumpleaños 20. Dale. Nuburn 058 UFFFPD. No te voy a spolear nada. Si me spoileas el código para entrar, mucho mejor, güey. Mucho mejor. Mira, todo por eso. Vamos a dejar el... El pedo está aquí. Regresar, dale. Oye, un café suena bien. La sala de descanso en... No se dará cuenta si tomo esto. No, no, deja. Nuburn 058, ya solo me queda el cap 3-7-U-7. Güey, tengo los tres capítulos. Y ahorita por eso los estoy jugando. Eh, estoy pensando que en todo junio pueda subir toda la serie de... Nuburn 058, ¿qué código quieres? Es de la computadora, güey. Es de aquí. Ah, quítate, Tiger. Este de acá. Dice, winner en... Nuburn 058, ¿a él de la comisaría? Sí, güey. Es que este no me acuerdo. No me acuerdo. Es winner en... Mi cumpleaños 20. Winner en mi cumpleaños 20. La invitaré por unos tragos de cumpleaños. Winner en mi... Ah, mira. Winner en mi cumpleaños 20. Nuburn 058 busca en los demás oficiales y en la sala de armas y baño. Ah, o sea, que sí puedo entrar a la saga de armas. Nuburn 058, ¿necesitas el acceso de alguno de ellos de hecho? Ajá, es que es el que estoy consiguiendo. Es el acceso de... ¿Cómo se llama? De... Ay, ahorita te digo de quién. Eh... Martín... Se ve... Güey, ya ríen. Ok, eh... En mi cumpleaños 20. Es que en mi cumpleaños 20, ¿cuál sería, güey? A ver. Ok. Nada más ahí hasta dos mil... Dos mil chupas. Entonces, cuéntale... Mi cumpleaños 20, güey. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Martín Duster Didu. Mil novecientos noventa y cuatro. A ver, vamos a intentar con esa que ave. Mil novecientos noventa y cuatro. Mil novecientos noventa y cuatro. Chinga su madre. Tiene que ser. Y ahorita huevo si es, ¿no? Mil novecientos noventa y cuatro. Chinga su madre, güey. Me estoy arrepiando. Maldita sea. No mames. Es de Wilson. Es que a menos de que sea el nombre del perro, güey. Pero el perro se llama Jet. La invitaré por unos tragos de cumpleaños. Está obsesionada con carreras de perros con trineos. ¿Eso existe? Ok. Nuberon 058, ¿ya te lo chivo? Sí, por favor, por favor, dime. Por favor, dime, dime, ¿no? Por favor, papá. Y su liga de fantasía se llama los pequeños ayudantes de Mosher. Vaya. Ok, va. Había olvidado la clase de cosas que le gustan a la gente. ¿De cuál? Oye, yo estoy en la liga. Eh... Tieno Smart. Nuberon 058, bueno, mejor te digo con una adivinanza. No, hijo de puta. No. Bueno, está bien, a ver. A ver, son un, dos, tres, cuatro. Mataron a muchas... A muchas mujeres por ser brujas. ¡Saggen! ¡Saggen! ¿Saggen? A ver, vamos a ver. Vamos a poner el código Saggen. Nuberon 058, Simón Pa. No mames, neta, sí ya tiene. A ver. Nuberon 058, XD. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea... No mames. No mames. Sí era, güey. Algo interesante. No mames, sí era, güey. A ver. Q Bennett. Conferencia policía que... Centro juvenil... Chica, no necesito comenzarme. Ya quiero que sea viernes. Caiga Bennett. Co... Co-directora ejecutiva. Co-dirección... De... Paraigualdad de Juno. Cuando me atrevo a ser... Cuando me atrevo a ser más poderoso, incluso uso mi fuerza en el servicio de mi visión. Entonces, importa cada vez menos si tengo miedo. Ok. Conferencia. Sí, te mandaré las diapositivas cuando llegue. Ok, Gacita, mandaré las diapositivas cuando llegue a casa. Estoy feliz de escuchar eso. Te diré mi secreto. Mantén la atención de los chicos. Cuentos de Gazeida de desantoxicación. Y la última vez que sabía cuando persiguía a un borracho a toda la ciudad en una motonieve. Duda. Llegué tarde a esto. Es necesario saber por qué. Porque decidas... Y es necesario saber por qué. Saber por qué saber que decidas... Sí, ya he jugado a Game of Thrones Strange y sé cómo son estos juegos, güey. Ya, últimas que hubo bien... No, no, no lo aventé. Eh, todavía no, no montonieve. Quizá doné un poco los detalles. Pero todo fue espiritualmente cierto. Jaja, lo que sea para darte a entender. ¿Verdad? Hashtag muerto de miedo. D. Dennis Wilson. Departamento de Tegos Crossing. Y Bennett. Oye, D. Hay diapositivas de materia de lectura en la que se ve viernes. Eh, también quería decirte que se inscribieron un montón de personas. Así que... Se espera buena asistencia. Vístete bien. Creo que a estos chicos les gusta mucho tu explicación. Nubon 058 OK tomaste la misma decisión que IOXD. Es que güey, eh... Estoy intentando hacer las cosas bien, ¿sí? Que ahí va Bennett. Condirectora Ejecutiva de la Comisión. Eh, ¿qué dice? Cuando me... Ah, qué pedo. Ahí está. Eh, cuando me drogo... Ok, eso de Gavisión, ok. Samaritan. Gracias por comprar con nosotros su orden de... Soy o entre nosotros. Dos paquetes con vientos de DVD. Ha sido enviado a fecha de entrega sábado 7 de noviembre. Nubon 058 te diría si un Discord mientras juegas, pero mejor se no viéndote papito 7u7. Dague, papi, dague. Ok. Lleves perdidas y encontradas. La señora Reina trajo un juego de llaves que encontró esta mañana y tiraste en el piso afuera de Bechis. Tres llaves pequeñas y un llavero de destapador. Si alguien viene a buscarlas, están en el armario de las cosas perdidas. Güey, el llavero de destapador. Todo adulto tiene que tener eso. Hubiera archivado esto adecuadamente, pero... Este nuevo programa administrativo de porquería no funcionó en todo el día. En serio, ¿a quién se le ocurrió cambiarlo? Quisiera invitarlos a este nuevo polígono de tiro a dos participantes que encontré. Adiós, Greggs. Y de ese bien que un Samsky. Oiga, dice, un aviso. Ay, Sam. ¿Qué hay de él? Su aviso ya que tomará ese turno de la mañana. Sam Kansky otra vez pasó la noche en la silla de borrachos. Digamos que va de mal en peor. Mariego recogió la noche fuera de Bernice. Se caía de borracha y aterró a los clientes. Se quedó dormido bastante rápido en cuanto llegó a la estación. Así que debería estar mejor cuando tú llegues. Aunque quizá tenga algo de resaca. Así que yo lo llevaría por un buen café y unas donas. Diviértete. Verga. No mames. Ni pedo. Vámonos. Aquí ya no tengo nada que ver. Así que... Así que... Bueno, ¿te metes o te salgues? Pincheta. ¿Qué pasó con ese café del que hablábamos? Ah, no mames. Ya de ella y yo. Ella y yo. Moricuas. Uh, será un nuevo récord. No es pa' nadie, pa' No tengo tanta hambre. Ella y yo. Dos diocos viven en una aventura castigada por Dios. Lugan 058 rolones con un juegazo 7u7. Ay, chique, sí, güey. No voy a entrar. Ella y yo. Mi esposa y yo. Hicimos una vida, un eterno amor. Güey, qué triste, güey. Qué triste. Mira esta obra maestra. ¿Tú la hiciste? Un día estaba aburrida y la pegué en la maceta. Y nadie se molestó en quitarla. Amigo, ella y yo. ¿Qué dices? ¿Tú dices qué tanto le vas a dar a item, güey? Porque si se me está... Si está algo corto. Pues mira, ahorita llevo dos capítulos. ¿Seguro que quieres café a esta hora? No podrás dormir. De cualquier manera no creo dormir mucho. Tengo mucho nietos. Yo creo que le voy a dar dos capítulos por capítulos. Y no sé si aún vaya a continuar. Por eso no quiero acabarlo completo. Oye, ¿qué estás? No, el juego nada más tiene tres capítulos. Tengo entendido que nada más son tres capítulos. De Tell Me Why. Ahí está. Verga, güey. Verga, güey. No. ¿Alguna vez te arrepientes? No, para nada. Bueno, quizá una o dos veces al principio. Pero ahora, para nada. Nubro en 058 OHH va a Tons. Ya lo voy a terminar. ¿Dónde estoy? Sí, güey. Sí, tengo entendido que nada más son tres capítulos de este juego. Tío Eddie ya terminó. Hay que ir a buscarlo. ¿Te importaría si entro en esa habitación un segundo? Ah, ¿seguro? Güey, ¿qué dice? Dame un pequeño resumen de qué tanto lleves. Es que no llevo mucho. No llevo mucho, la verdad. O sea, ¿qué llevaré? Ese primer capítulo, güey. Estoy ya nada de terminarlo. Para recaportular aquí, te voy a ayudarte en el futuro. Ok. Salí de... Vaya de querer. De reclusorio. Fuimos a la casa donde vivían ellas. Y... Encontramos un libro de... Cómo criar a tu hijo trans. Entonces, Tiger se sacó de onda. Vamos a la tienda de... De Tessa. Y resulta de que Tessa fue quien le dio el folleto a Mary Ann de... Del campamento este religioso para pensar sobre tu vida. ¿Qué es eso de atrás? No puede ser. No mames. ¿Lo escondiste aquí atrás todo este tiempo? Este no lo había visto, ¿eh? Es la primera vez que lo agarro. Ok. ¿Cuándo en 058 le sacaste la info a Tessa? Sí. Y le saqué la info a Tessa. Ah, mira. Era el rey de hielo, güey. Sabia princesa. De lo primero. Este pedo... Este artículo que me falta... Debe de ser de la parte de afuera de la casa. Debe de ser de la parte de afuera de la casa. Ok. Reanudada. Sí. Le saqué la información a Tessa y sí me dijo que sí. Ella le dio el folleto a Mary Ann. Y aparte de todo... Pues pelearon por eso. 058 HD. Peleó no pude al 100 cara sonriente con lágrima. Sí. Yo le saqué toda la verdad, güey. Le saqué toda la verdad. ¿Cómo? No lo sé, pero lo hice. Lo hice. Creo que el comisario Bravo ya terminó su llamada telefónica. Adiós, le pido. Pero espera. Entonces, ¿puedo abrir la... ¿Puedo abrir la armería? ¿Por qué nos separaste? ¿Oli está bien? Oli está bien, cariño. Todos están en la otra habitación. Güey. Todo va a estar bien. Necesito hacerte unas preguntas. Güey, es que es muy bueno el juego. Hoy hay directo largo, Pao. Hoy hay directo hasta las 11, 11 y media. Y al rato, Jovan, de por sí, prepara... Sí. Ve caguitando porque voy a entrar a Warzone. Newburn 058. Creo que aún no llegas a esa parte. Hey, perdón por tardarme tanto. Es lo que te falta, 7u7. Sí, güey. A veces estos viejos quieren que salgamos solo porque se sienten... Solos. No te preocupes, tío. Oye, ¿recuerdas a este chico? Sí. Por supuesto. Güey. ¿Cómo podría olvidarlo? Tyler Ronan. De vuelta en Delos Crossing. Es bueno estar de regreso. Y mírate nada más. Newburn 058 va a Camara 7u7 para ir viendo con Eddy 7u7. Dale, dale. ¿Cómo trabajaste con los de Fireweed? Fireweed. Siempre he dicho que los jóvenes son el futuro. Pensé que lo había dicho Whitney Houston. Vamos, hermano. Ella me robó el acto. Todos lo saben. Ok. Míralos a los dos. Reunidos y se siente muy bien, ¿cierto? Sí. No sé cómo me las arreglé sin esta boba. Ok. Mira, Eddy. No vinimos solo a saludar. Hallamos algo en la habitación de Marian. Las cosas ya no nos cuadran y tenemos preguntas. Ah, sí. Ahí va. Alguien mencionó algo sobre su conducta unos días antes de... Ese día. ¿Algo? ¿Lo que se veía? No. Las personas con las que hablé me dijeron que no lo esperaban. ¿Acaso la viste? O sea, en aquellos últimos días. Newburn 058, ahí se viene lo chido 7u7. Ok. Quizá más de un mes. Te mencionó algo sobre nosotros que la tuviera preocupada. Ahí va, ahí va, ahí va. Sobre Tyler en particular. Ahí va. No. Ella lidiaba con esas preocupaciones sola. Nos dejó a los demás al margen. Ya veo. Aunque les diré algo. Su madre... Nunca supe que odiara a alguien por... No ser convencional. Normalmente... Era al revés. Güey. Güey. No. Gracias, tío, Eddie. No. Si quieren un consejo. Nada bueno sale de escarabar entre viejos recuerdos. No tenemos otra opción en cuanto a eso. Siempre hay una opción, hijo. Sé que a veces no lo parece. Pero siempre la hago. ¿Podríamos ver su expediente? Quizá veamos algo que tú no viste. ¿Su expediente? El expediente del caso. Antecedentes policiales, ¿cómo se llame? Los guardan como para siempre, ¿cierto? Así es, pero no puedo sacarlos de aquí ahora mismo. Hay un procedimiento. Pero tú eres el comisario. Y por eso es mucho más importante que siga con el procedimiento. Mire, comisario Brown. ¿Acaso nos va a ayudar? ¿O solo se comportará como puede ser? No, está bien. Tyler, sé que te hice enojar, pero Fireweed fue lo mejor que te pude conseguir. No estoy enojado por Fireweed. Pero quizás soy grosero porque alejaste a mi hermana de mí durante siete malditos años. ¿De eso se trata esto? Esa fue la recomendación de la corte. Son los expertos. Seguí sus consejos. Sí, claro que sí. Güey. Créeme, hijo. Creemos que lo que pasó esa noche fue en defensa propia. Pero no estábamos seguros. No puedo creerlo. Mira, no estábamos seguros, ¿ok? Trataba de protegerlos a los dos. ¿Sigues sin estar seguro? ¿Qué? ¿Aún piensas que mantenernos alejados fue la mejor decisión? Ella estaba traumada. Nos necesitábamos para poder sanar. Y tú nos quitaste eso. ¿Y por qué no permitiste que tu hermana te visitara cuando cumpliste dieciocho? Por favor, dejemos esto atrás. Ella nunca dirá lo mucho que eso la lastimó. Pero, así fue. Eso fue por mí. No fue por ella. Allison lo entiende. Y tres años no se comparan con siete. ¿Verdad, Ali? ¡Verga! Verga, güey. ¡Verga, güey! ¡Qué hijo! Es que, güey. Es que sí tiene razón, Eddie. Pero también entiende el sentimiento de Tiger, güey. ¡Verdad! Newburn 058, ajajajaja. ¡Verga, güey! ¡Verga! No mames Es que güey Me voy a ir por lo lógico Por lo lógico Eddie hizo su mejor esfuerzo Por protegerme Para proteger a su familia Yo pensé que yo era tu familia Lo eres Siete años separados no cambia eso Diez años separados tampoco Pero Eddie también es familia Mira, todos lo hicimos muy mal Todos nos hicimos daño Pero, ¿no es eso lo que hacen las familias? ¿No podemos solo dejarlo atrás? Parece la mejor decisión En momentos como estos Me pregunto, ¿quién crió a quién? Pasaremos la noche en la vieja casa Mejor nos vamos ¿Quieren comer algo primero? Yo invito No los quiero enviar con el estómago vacío No desperdiciaría esa invitación De acuerdo Vámonos No mames, ¿qué hice eso, güey? No mames, ¿qué era eso, güey? Que estaba ahí No mames, ¿qué era eso? Que estaba lleno de descagueras, güey Güey, era una madre encapuchada Pero 5 o 8 No, ya sí confirmó Tome la misma decisión No mames, güey Ahí está ¡DETENSE! Vamos a pausa Música ¡Alison! ¡Alison! El loco cazador Verga No mames Entonces acabamos de ver a ese güey, güey No mames, doña Pues tú también, güey Por favor, mamá Lamento haberme cortado el cabello No lo vuelvo a hacer ¡Te voy a matar! No Por favor Por favor Mamá, no Mamá, por favor No, no lo hagas ¡No! ¡Ahhh! ¡Alison! ¡No! ¡Way! Esto no es ¿Qué? ¡Alison! ¡La maté! ¡La maté! ¡Alison! Tenemos que pedir ayuda ¡La maté! No Tú no lo hiciste Yo la maté Y cuando lleguen Es lo que vamos a decir No, no Sí Nos cuidamos entre nosotros Es lo que hacen los duendes Y los hermanos y las hermanas Todo va a estar bien Vamos a estar bien ¡No! ¡Way! Newburn 058 Ya te lo iba a decir Pero pero ya lo descubriste Y en el segundo capítulo Te vas a cagar Más XD No ¡Way! 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 Me acaba de reventar la cabeza Pero super reventar, eh ¡Way! 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 ¡No me esperaba esa! ¡Way! ¡Way! ¡No me esperaba ese pedo! Ok, vamos a ver Allison estaba feliz de que Tiger aceptara la oferta de paz de Eddie El 74% aceptó el anillo, ok Fui del 74% Allison estaba encantada de resolver el acertijo de la princesa con su hermano Resolvió el acertijo, ok Tiger se siente apoyado por la confianza de Allison en la tienda, ok 52%, ok Oh wey, Tiger sintió una ruptura entre Eddie y Allison cuando ella se puso al lado de Eddie en la estación Apoyaron a Eddie Es que wey, es lo más lógico Es lo más lógico wey, porque también, o sea, no tiene fundamento el argumento de Tiger O sea, sí está bien que la separaron, pero también se entiende que Eddie hizo lo mejor wey Entonces, ay wey Sam Tiger se protegió a sí mismo de la agresión de Sam Ok Tesa, wey, soy de 47% que descubrieron la verdad 24% no obtuvieron una respuesta y 29% se opusieron a Tesa Wey, yo con la verdad yo tengo más que nada, eh Él se sintió validado por el gato de Allison cuando ella se puso de su gato en la estación 30% apoyó a Eddie, wey Es que wey, tiene más razón Eddie, wey, que Tiger en ese... En ese encontronazo Tiene más razón Eddie Wey, wey, vamos a que no momes Ahora qué Bueno, obviamente no nos va a decir la verdad Mejor consigámosla nosotros Espera, ¿en serio estás pensando en irrumpir los archivos de la policía? El que no arriesga no gana No No